Hoy cumplimos los 63 años, realmente una larga historia del cuartel de Bomber Voluntario de Torkins. Nos encuentra en un momento en crecimiento, tanto en el edilicio como en lo humano, porque, como pudisteis apreciar, la cantidad de cadetes que tenemos, realmente es un orgullo, porque ese es el futuro de la institución, como también la capacitación, que hoy se vio que a muchos bomberos se le entrenaban certificados de todas las capacitaciones que hicieron. Realmente es un orgullo, a mí como presidente del cuartel, como para la comunidad, de tener un cuartel de la importancia que tenemos. Y otro detalle importante que observamos, que acompaña a la familia, acompaña a la gente, digamos, esto tampoco es un detalle menor. No, es importantísimo que acompañe a la familia, sobre todo a los cadetes. Es vital, el apoyo de la familia es vital y es importante que la familia se acerque al cuartel. Como siempre digo, nosotros tenemos un cuartel de puertas abiertas, a nadie se le cierra la puerta, todos tienen derecho de entrar y visitar el cuartel, y hablar con bomberos, hablar con la gente de la comisión, es así. También hemos notado el compromiso de los jóvenes para, de alguna manera, ir preparando a los más chicos, ¿no? Es decir, que es un detalle importante porque eso habla de la continuidad de la institución. Mirá, no solo de los bomberos, sino de los aspirantes. Yo me olvidé de nombrar los aspirantes, que también es la parte central, digamos, del árbol, que también tienen su importancia. Y siempre es bueno que también se vayan sumando aspirantes al cuartel, porque también es el futuro más inmediato. Pero hay una buena camaradería y es importante que tanto los aspirantes como los cadetes tengan el apoyo de los bomberos del cuerpo activo. Contanos un poco de la obra, que está prácticamente a punto de ser habilitada, ¿no? La obra, como toda obra, cuando se llega a los detalles siempre aparece en algo. Y, bueno, estamos casi en un 90% de la obra. Nos estarían faltando colocar lo que es accesorios, también toda la grifería. Y la mesada. La mesada se demoró. Nosotros ya la tendríamos que tener instalada, pero hubo una demora en la entrega de la misma. Por lo tanto, esto nos atrasó un poco el fin de obra. Pero, bueno, ya está todo pintado. Están colocadas todas las separaciones de aluminio. Tenemos la iluminación completa. Los desagües ya están probados. Todo lo que es vestuario está todo pintado. Así que son detalles minúsculos que nos va a llevar, bueno, toda esta semana que entra y parte de la otra. Esperemos poder inaugurar para el 26 de octubre. Bueno, el 26 en la cena de camaradería. Tenemos programado para el 26. Esperemos poder llegar al 26 y no tener que postergar una semana más. La cena se va a hacer y la inauguración también se va a hacer. Y el 30 de octubre tenemos la asamblea, la asamblea del cuartel, que también es un momento importante para que se sepa todo el desarrollo económico del cuartel en el año. Importante que la gente también se comprometa, que participe, ¿no? Bueno, ese es un problema. Armar las comisiones es complicado para todas las instituciones, no solamente para el cuartel de bomberos. El cuartel de bomberos lleva tiempo, realmente lleva tiempo, porque es una de las instituciones, más allá de las deportivas, la más grande de la localidad, en el cual se maneja un presupuesto muy alto, muchos gastos en los 365 días, porque acá es así, son los 365 días. Y bueno, también vamos a aprovechar la cena para informar de todos los gastos que tuvimos con la obra, las gestiones. Bueno, yo no hablé hoy, pero voy a hablar bastante al 26. Te guardaste para el 26. Claro, espero no aburrirlos a todos los que vengan a la cena. Bueno, el otro día charlamos con los jefes de bomberos de la zona inmediata del corazón de la comarca, Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Torquins, sin desmedio del resto, que por supuesto también participa, pero bueno, sabemos que se está trabajando en la previa, en la prevención, en toda una logística importante, porque se presenta un año complejo, ¿no?, desde el punto de vista climático. Bueno, eso es prioridad. Realmente hay que agradecerle a todos los cuerpos bomberos, a Defensa Civil, que realmente se está trabajando, se está haciendo un trabajo muy importante, muy serio. Esto hay que seguirlo, no es que se hace hoy y después se deja. La prevención es importantísima, no queremos que nos suceda lo que ha sucedido en Córdoba. Realmente Defensa Civil está trabajando muy bien, junto con todos los cuarteles, y esperemos que, bueno, incendios vamos a tener, porque es natural que haya incendios en la temporada, pero que no sea mayúscula. Importante la coordinación que se está llevando a cabo, es decir, eventualmente hay toda una logística ya pre-planteada que seguramente achica los tiempos, que es lo más importante en estos casos, ¿no? Sí, por eso te digo, el trabajo de todos los cuarteles y con el acompañamiento de Defensa Civil, cosa que otros años no hubo, o no hubo con la importancia que se hizo este año, pero no tiene que terminar ahí, tenemos que seguir trabajando en lo mismo y todavía realmente apuntar a que en la temporada los turistas respeten todas las indicaciones de no hacer fuego, de no tirar cigarro, eso es muy importante. Bueno, después está lo meteorológico, puede haber un rayo y se prende fuego a la sierra. Pero bueno, es imprevisible. Es imprevisible, pero todo lo que se pueda hacer, en lo mismo que le pido, pues, estamos, todavía faltan dos meses para levantar la siembra, y eso también, tener mucho cuidado cuando se comienza a levantar todo el sembrado, porque muchas veces hemos tenido que salir por que se haya prendido fuego una máquina o que la máquina misma produjo el incendio de todo lo que estaba sembrado. Los incendios existen, van a seguir existiendo, pero todo lo que se puede prevenir es importantísimo. Julio, bueno, felicitaciones por este 63 aniversario con un acto sencillo, emotivo y muy participativo. Sí, te agradezco, Miguel, a vos que siempre estás presente, estoy bien agradecido a los medios. El acto fue sencillo, emotivo, por supuesto, por todos los, digamos, sobre todo lo que más me impactó es el tema de los cadetes. Realmente los cadetes vienen de tener dos jornadas en Montehermoso, que para ellos es como tocar el cielo, realmente una alegría tienen enorme los chicos y nosotros también, por supuesto, y esperemos que se sume más cadete, que sigamos creciendo y también yo siempre tuve como objetivo formar el cuerpo femenino, porque cuando yo entré de presidente no había mujeres ni en el cuerpo activo, ni tampoco en la comisión, o sea, el rol de la mujer es fundamental y sobre todo acompañando a los cadetes.